Claro, es menester, aclarar la situación o cómo vamos, en qué fases, los procesos. Afortunadamente ya después de tanto luchar con toda esta situación a nivel de ser COVID, todo creo que se están regularizando algunas fases. Es así que nosotros ya contamos actualmente con un 52% de abastecimiento, que es 20 puntos que hemos tenido desde el mes de diciembre a la fecha que encontramos. Entonces vemos que sí, se está incrementando. Hay una meta establecida que es hasta el 31 de marzo, pues llegar al 80%, es por parte de las mismas autoridades a nivel nacional que nos han determinado esa situación. En cuanto a insumos, igual biomateriales, estamos sobre el 60%. Aquí es preciso también indicar, o quizá darles también una buena noticia, que han implementado las autoridades a nivel nacional en firmar un acuerdo, un convenio con la empresa pública de la Universidad Central, en la cual ellos se van a hacer cargo de toda esta fase de los procesos administrativos que tenemos con CERCOM. En cuanto a los proveedores, que han sido muy escasos con nosotros en ofertarnos la medicina, porque no es que del IES falte, sino simplemente no hay proveedores en el mercado por ciertos medicamentos que no tenemos acceso. Entonces el convenio manda exactamente desde este mismo mes, hablan desde la segunda semana de marzo que va a entrar en vigencia, para que todos estos problemas que tenemos con abastecimiento de medicamentos, la Universidad Central nos apoye en todo lo que no podemos comprar nosotros. Entonces va a ser algo muy fuerte, muy fundamental, y va a ser de acuerdo al requerimiento que tengamos acá en la provincia. ¿Me entiendo de la Universidad Central es en la parte administrativa para los procesos? Por supuesto, van a asignar solamente la parte administrativa, nosotros manejamos el presupuesto, el recurso acá, pero van a ir renovando conforme a nuestros requerimientos. Ahora, por lo regular el ciudadano va a preguntarse, ¿pero hay los medicamentos en el mercado o existen farmacéuticas que pueden proveer de los medicamentos? Lastimosamente eso, ustedes ven que vamos tres años por ahí de pandemia, ciertas especificaciones o ciertos procesos demasiado burocráticos, a nivel de Cercoba ha ocasionado que los mismos proveedores, o estas grandes cadenas farmacéuticas, desistan ya de negociar con nosotros como IES y con el MSP a la par. Entonces esos son los resultados, ese es ahora el efecto de tener un bajo abastecimiento a nivel nacional. Recuerden que en la última reunión que mantuvo el señor presidente de la República con los hospitales de tercer nivel, los hospitales más grandes de acá del país, pues se llegó a obtener un resultado como una media del 42%, es decir, que nosotros hemos sobrepasado esa media y esperamos seguir en esa situación, esperamos que las nuevas autoridades también del hospital que se han puesto, que se han posicionado, que aparentemente vienen con todo el conocimiento y el respaldo, pues nos estén dando los resultados que hasta ahora nos están dando en este nuevo año. ¡Gracias!